Bueno, pues, una nueva etapa de la espuma de los días y con Ninfa Salinas, quien es nuestra madrina. Por favor, no se lo pierdan en ADN 40, ya saben, lo mejor, siempre hay que escuchar ideas, siempre hay que abrir la mente, y qué mejor que con esta gran mujer. Radio, Spotify, en la web, en Twitter, en Facebook, en todos los canales, temas de emociones, temas que nos llegan a lo más íntimo, ¿saben? Siempre hay que mirar hacia adentro.